y arranca el partido va Feli, por banda izquierda Feli en cara, se abre Feli, va para el centro va Feli, chuta Feli parada de Edu, primera ocasión del partido pone Peque el balón muy pasado, Oscar la vuelve a meter se la pasa para José Mariano pone el centro José Mariano para Musa no pone el rechazo del juego del Churra sigue Peque, va Peque, buen recorte pone Peque el balón, golazo, golazo golazo, gol que golazo de Peque espectacular el zurdazo del número 8 del Ciudad, desde nuestra posición vivos el balón salir con la pierna izquierda y se coló por la escuadra derecha de la portería de Edu minuto, no llegamos ni al minuto y medio del inicio de la reanudación y el Ciudad pone el centro muy pasado llega Buendía, fuera Miguel, Miguel para Peque error de Peque, la tiene Magana, balón para Rubén Conesa y define más cortarle González muy atento, hay Macanás el capitán del Churra para quedarse con ese balón gran pase de Macanás para Matías jugada para el Churra, perdón pone Matías al balón golazo, golazo, gol, 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 gol golazo de Matías que pone el empate en el marcador gran disparo con pierna izquierda de Matías que supera a Miguel y pone el empate en el marcador minuto 29 de la segunda mitad y el Churra pone el 1-1 ahí va Mario, pone el balón buen balón de Mario se pasea por delante de la portería el Churra rebobinó un jugada en largo balón para Matías y tapa el portero llega a Fenol ocasión clarísima para el Ciudad se mira el frono y en este preciso instante el árbitro pone punto y final al partido en este municipal de la flota escuela deportiva municipal de fútbol Churra 1 Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia 1